Muy buenas a todos, aquí Miki comentando para los HDA Gamers. Tenemos semifinal del torneo de World War II Tournament entre el equipo de World Kings y el equipo de Stallions. Este partido no puede ser en directo porque hemos tenido problemas técnicos este viernes, con lo cual lo estamos subiendo ahora para que veáis cómo ha quedado. Probablemente algunos ya sabréis el resultado del partido, pero aún así seguramente como va a ser un partido bastante guapo, siempre estará bien que lo veáis y que le dejéis un buen like si os gusta, claro que sí. Vamos a iniciar sin más, espera ya porque están los dos equipos deseando empezar el partido. Llevamos aquí casi tres cuartos de hora intentando arrancar, o sea que ya os podéis imaginar las ganas que tienen de empezar y de acabar. Este partido va a ser probablemente bastante igualado y veremos lo que tarda en acabar. Lo vamos a ver, pero del tirón. Estaba mirando el móvil como si fuese a mirar vuestros comentarios. En este caso no voy a poder mirar comentarios de nadie. Espero que ya este sábado no tengamos ningún problema. Yo creo que ha tenido que ser cosa de YouTube porque no entiendo por qué no llega el directo a funcionar. Pero bueno, de todas maneras lo que vamos a hacer es seguir a los jugadores. Ya tenemos a los de Walking preparados en un lado y a los de Stallion en el otro. Y vamos a empezar haciendo un poquito de seguimiento de los jugadores. Ya sabéis, esto va a ser igual que todos los partidos. Lo único que no va a ser en directo. Lo vais a ver todo en diferido. Pero bueno, no pasa nada porque la emoción. Si no decimos el resultado, está ahí. Por ahí, Bully se hace la primera. Wery la segunda. Mystery otra más. Por aquí tenemos a Mystery que sigue matando. Sí, Mystery se ha hecho una doble. Va bastante bien. Vamos con Pecorius. Pecorius lo tenemos aquí disparando. En el punto preso está el equipo de Stallions que no lo suelta. Piggy y Buck se han hecho bajas. Vamos a ver con Bully. Bully lo tenemos aquí matando. Bully no, matando no, lo tenemos muriendo. Mental intenta darles a pillarlos por el centro. Lo pillan bien, pero a él también. Wery se lo carga. Así que vamos con Cheima. Cheima, el capitán de Stallion. Lo tenemos yendo hacia la parte central. Va a pillar ahora mismo a Bully. Puede coger a otro. Dispara, pero no. Es Pecorius quien acaba con el Buck. ¿Dónde está Buck? Buck está muy cerca de la zona del punto. Está protegiendo a sus compañeros. Concretamente a Piggy que estaba ahí. Wery en el siguiente ya. Vamos, ha pillado ventaja para venir al siguiente. Mental acaba con él. Y Piggy que se mira el arma mientras se está sumando prácticamente todos los puntos. Se asoma la cabeza y muere. Cheima está ahora también sumando, pero sale. Va por el otro. Nuevo punto caliente. Calle principal. Estaba ya. Vaya reventón de cabeza que ha hecho Cheima a Mystery. Perfecto ese reventón. Tenemos a Cheima sumando. Cheima que sigue matando también. Pecorius acaba de hacer una doble por su parte. Bully está en el punto disputando con Cheima. Acaban con Bully. Piggy, Buck. Mystery una doble para él. Pero Wery en el punto sumando todavía. 2 a 62. 60 puntos de margen que tiene a favor el equipo de Stallions. Y sigue sumando. Bueno, ahora venía Buck. Mientras Wery se iba a la aventura y caía en ella. Cheima acabó con Pecorius. Buck le ha caído una granada. Y casi muere Cheima por ahí acabando con Mental. Buck está bastante relajado aquí. Quedan 20 segundos todavía. Los jugadores de World King están un poco de paseo ahora mismo. Bully lo vemos por el fondo. Piggy se acaba de hacer una doble. Mystery acabó con Piggy. Pero Buck no le importa. Acaba de volver a ser tocado por la granada. 2 segundos que regala. Pero con la diferencia que tiene de momento creo que no le va a importar demasiado. Lo va a pillar por la espalda. Qué reacción de Buck. Y Weryl y Piggy en el punto. Weryl y Piggy en el almacén del muelle. Cuando podían haber estado por ahora los jugadores de World King. Pero han ganado la transición. Ha sido bastante tremendo. Weryl y Cheima. Cheima por aquí. Vamos a hacer un poquito de rotación por donde están los jugadores de World King. Que ya entran Mental. Mental acaba cayendo. Bully también iba a cambiar a Bully. Pero ha muerto. Viene Pecorius al punto. Pecorius entra. Pecorius disputa. Le vienen con la escopeta. Era Piggy que revienta. Madre mía Piggy. Qué locura. Piggy don escopeta lo llamaremos. Ya nos tiene acostumbrados a llevarla y a utilizarla muy bien. Buck acaba de darle un tiro en la cabeza a Mental. Bully a Buck. Cheima a Bully. Y Piggy que suma tranquilamente. Mientras los jugadores de World King están... Bueno, los jugadores de World King y los de Stallion están peleando. Pasando del punto ahora mismo. Y pasar del punto significa que hay una diferencia espectacular. En este punto caliente que vamos, que no está ni bien vista casi la... ¡Oh! Piggy escapetazo. Doble y triple para los equipos. Doble ha sido para World King. Triple para Stallion. Y Weryl Piggy. Back. En el punto ha caído Weryl. Están en el almacén. Por ahí venía Piggy doble. Piggy triple con la escopeta. Madre mía Piggy. Qué locura. Y Back haciendo también estragos. ¿Dónde están los jugadores de World King? Vamos a buscarlos. Mental está muerto. Bully lo tenemos por aquí. Bully se ha hecho la baja. Bully quiere pillarlos por el pasillito. Le van a salir. Buena reacción de Bully. Pero viene otro. Weryl era. Y se cargó a Bully. Cheymas estaba en el punto. Cuidado que Cheymas ha muerto. Hay disputa, disputa. Está mental. Está Pecorius y está Piggy. Vamos con Pecorius. Pecorius ha muerto. Tres jugadores de Stallion en el punto. Tres puntos ha hecho World King. 170 más tiene Stallion. Madre del amor hermoso. La diferencia está siendo espectacular a la hora de puntos. Luego en bajas. Pues oye, no está tampoco la cosa tan disparada. Pero en puntos sí. En puntos sí. La victoria se la lleva el de los puntos. Cuidado ahí. ¡Oh! Pecorius también sabe utilizar la escopeta. Y lo demostró. Se lo demostró a Pack. Bully está sumando la zona de la grúa. Cuidado que Mental. Pecorius y Mental están haciendo bajas bastante bien. Pero tienen que remar lo que no está escrito. Para conseguir la victoria del mapa. Por ahí ha caído una granada. Cuidado que viene a por ti. Buena, buena, buena esa de Bully. Otra granada y otra baja de Bully. ¡No! Pack lo mató. Pues estuvo Pack. Seguro que se quedó temblando. Pack se tuvo que quedar temblando en esa baja. Bully volvió. Pack ha muerto por la granada. Seymar. Pecorius. Bully. Mystery doble para su equipo. Piggy acabó con Bully. Mental con Piggy. El que está sumando Mental ahora mismo. Aunque acaba de morir. Y eso que se acababa de hacer una doble muy buena. Weril. Aprovechando estos últimos segundos. 27. 193. Y vuelven a la estatua. Madre mía. Madre mía. La diferencia es bastante espectacular. Ahora por eso está el equipo de Walking. Defendiendo la estatua. Acaban de caer. Mystery todavía aguanta la estatua. Estaba dando vueltas. Tiene que venir su equipo a salvarlo. Porque si no. Está demasiado centrado para sobrevivir. Madre mía. Cheymar. Cómo mata. Cheymar. Acaba de hacer una doble. Y Cheymar se pone a sumar. Cheymar está por aquí. Está muy loco. Cheymar. Y cambia pistola. Y Cheymar sigue matando. Madre mía. Cheymar. Está haciendo estragos. Pecorius a Cheymar. Al final lo mataron. Pecorius también cayó. Pero Bully se pone a sumar. Quedan 48 puntos. Para que el equipo de Stallions consiga la victoria del primer mapa. Y prácticamente 200 al equipo de Wall King para conseguir lo mismo. Así que la diferencia veis que es bastante considerable. Eso sí. Bully está aprovechando ahora estos 10 segunditos. El equipo de Stallions ya se va hacia la rotación. Pero, 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 pero. Bueno. Granada de Bully. Veremos si pilla. Alguien puede coger a ese. Wow. Weryl reaccionó más rápido y se puso a defender. Tenemos a 40 puntos al equipo de Stallions. Veremos lo que consigue. Vamos a ver. Por aquí Weryl va al ataque. Lanza una granada. Le dará a alguien. Mystery ha caído que estaba en el punto disputando. Weryl va a triple baja para el equipo de Stallions. Se ponen a sumar. Va que está en el punto. Esto puede acabar. A no ser que el equipo de World King haga un despertar del dragón. Vaya, 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 vaya. Vaya va que quería acabar con dos. Solo acabó con uno y murió. Por ahí cae una bombita. La bombita se lleva a Weryl. La bombita era de Pecorius. Vamos con Pecorius que hemos seguido muy poquito. Y es el más destacado de su equipo con 22 bajas. Casi 23. El más destacado de Stallions es Cheymas con 25. Nada mal en cuestión de segundos. Tenemos con 39 a Pooley en World King. Y en Stallions tenemos con dos minutos a Piggy. Que además de ser un genio de la escopeta, es el que más tiempo lleva en el punto. Y esto se va a acabar con el marcador de 58 a 250. La verdad es que una diferencia considerable a favor del equipo de Stallions. La mejor baja parece que es de Piggy. Habrá sido la triple que se ha metido con la escopeta. Ahí lo tenemos. Menuda triple que se acaba de hacer Piggy. Bueno, se acaba de hacer, no. Se la ha hecho durante el mapa. Y vamos a mirar marcadores. Marcadores de World King. Tenemos a Bully. 19, 25, 39 segundos. 22, 22 segundos para Pecorius. Mental, 16, 26, 14 segundos. 18, bueno, una defensa también para Mental. Mystery, 18, 19, 10 segundos. Una defensa por parte de Stallions. Cheymas, 28, 21, 1, 0, 6. Una defensa, 23, 20, 2 minutos. 4 defensas para Piggy. El MVP de este mapa. 22, 18, 51 segundos. Una defensa para Weryl. Y back, 17, 16, 1, 27. Una defensa. Ahí tenemos el primer mapa ya solucionado. Y nos vamos a ir al segundo. Vamos a empezar el segundo mapa en San Maridumon. Ha habido un problema en lo que es las reglas de partida. Estaba desactivado el fuego amigo. Ahora vuelve a estar activado. Así que una vez solucionado. Arrancamos. Y suerte a los dos equipos. Buscar y destruir San Maridumon. Recuerdo, marcadores, está el general 1-0 a favor de Stallions. Así que vamos a ver si el equipo de Stallions consigue llevarse el segundo. Y con él acercarse más a la victoria y a la final del domingo. O si por contra el equipo de World Kings consigue llevarse esta vez el mapa y empata el asunto. Vamos a ver. ¿Se pondrán los jugadores donde toca? Sí, esta vez sí. Genial. Pues vamos a ver. Vamos a empezar con el equipo que tiene que colocar la bomba. Piggy estaba ahí. Casi no aparece. Pero bueno, teníamos margen de tiempo. Fenomenal. Madre mía, lo largo que se hace el entreacto. Vale. Nos vamos a empezar con Mystery. Ya os digo, el equipo que tiene que colocar. Ahora tienen que vigilar. Se pueden matar entre ellos. Bueno, una baja para cada equipo. Ha muerto Mystery, ha muerto Back y también ha muerto Wernie. A ver ahora si me deja. Porque ya sabéis que esto es un coñazo cuando en los equipos estos que el respawn no existe o tarda mucho. Pues... Cuidado que lo van a pillar por la espalda. Vaya pilladita de Pecorius a Piggy. Se va a quedar solo Chaymad. Se va a quedar solo Chaymad. Contra... ¿Dónde vas? ¿Dónde va Chaymad saltando por la ventana de esa manera? Bueno, y Pecorius estaba ya mirando para la ventana. Si hubiese estado mirando para otro lado, pues quizás se lo hubiese llevado puesto. Pero... Lo ha pillado justo mirando por la ventana. 1-0. Para Walking en este segundo mapa nos vamos a seguir a Chaymad. Chaymad que es el equipo ahora que tiene que poner la bomba. Veremos quién... ¿Quién de los integrantes del equipo la lleva? Tres se van juntos. Uno se va... Bueno, tres se van juntos. Uno se iba separado, pero se vuelven a juntar. La bomba la coge justamente Chaymad. Por ahí están tirando granadas. No pillan la granada a nadie. ¿Dónde vas Chaymad? Que no te asomes tanto. No te asomes tanto. Ahí disparando a través de la madera. Uy, sí, uy. Bueno, da igual. Estaba la bomba por ahí también. Menta la acabó con Piggy. Cuidado Chaymad. Que lo tienes arriba. Lo tienes arriba. Uy, y la acabó con Bully. Está la cosa 3-3. Chaymad ha decidido irse a la bomba de A. Que quizás es más seguro que la debe. Aunque de todas maneras, si están mirando por la ventana... Ojo, ojo que puede ponerla. Ojo que la pone. Sí, sí, sí. La está colocando. Mira hacia todas las direcciones. La bomba está puesta. Es un 3-3 todavía. Aún puede pasar cualquier cosa. Puede poner dos rondas de margen Walking. Aunque acaba de caer Mystery Mental. Acabó con Back. Ya lleva dos en esta ronda mental. Dos para dos. 26 segundos. Chaymad se pone a mirar por... Con la posibilidad de que pueda venir muy, muy por detrás. No hay nadie todavía la desactivando. Chaymad y Weryl, los que quedan para Stallion, Pecorius y Mental estaban para Walking. ¿Dónde va? ¿Dónde va, loco? Ya no puede desactivar. Se han tirado los dos a desactivar la bomba con el ansia. Se quedó solo Mental. Se quedó solo Mental. Y aquí está. Uno, uno. Vaya, vaya, gañanada. Tirarse los dos a la bomba. A ver qué es lo que pasa. Y se la han llevado puesta. Se la han llevado puesta cuando tenían toda la ventaja realmente. Nos vamos a ir con Pecorius. Y veremos qué es lo que pasa con Pecorius. Pues la bomba la ha pillado Bully. Estamos con Pecorius. Pecorius que coge el franco. ¡Uy! Pecorius que si te engancha. No, no la ha enganchado. Y Pecorius ha quedado, vamos, colorado. No, lo siguiente. Que es coloradísimo. Ha caído Piggy a manos de Bully. Por esa ventana podía haberse llevado premio Pecorius. Ojo, ojo. Uy, uy, uy. ¿A quién lo ha visto? Yo creo que a quién lo ha visto. Ah, Pecorius ha dicho que por ahí no se iba. Mental acabó con Cheima. Back con Mental. Se acabó la racha de Mental que llevaba 5-0. Se ha quedado solo Weryl. Pues nos vamos a ir con Weryl. Weryl. Que Weryl tiene que acabar con 3. Bully bajaba por ahí. No sé si se habrán visto. Bueno, 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 bueno. Pero le pueden venir por la espalda. No, no, no. Míralo, míralo. Oh, 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 oh. ¡Madre mía! ¡Qué doble de Weryl! ¡Qué doble de Weryl! Ya he pedido que la bomba se coloque. ¡Qué doble de Weryl! Le van a venir por arriba, Weryl. Le van a venir por arriba. Está mirando demasiado por ahí. Le van a venir por arriba. Se está cocinando. Se está cocinando. Se estaba cocinando, Weryl. Se estaba cocinando que te iban a venir por arriba. La ronda la ganó Weryl después de la megajugada de Weryl. Que yo creo que ahí se confió demasiado. Si es que esta es una zona... Vamos, súper propicia para que te venga alguien. Tenía que haberse colocado en otra posición. No precisamente en esa. Ya te digo yo que no era la buena. Nos vamos con Back. Que lleva un 1-3. A ver si le damos un poquito de suerte. La que no le hemos dado a Cheymath. Que parece que no ha empezado todavía. Pero bueno. Démosle tiempo. Démosle tiempo. Por aquí viene Back. Esta vez viene en directo hacia A. Así que a ver cómo le sale el asunto. Están defendiendo 2-B. Ojo, ojo que ya se han visto. Ojo, ya se han visto. Bully se ha hecho una doble. Bully se acaba de hacer polvo. Ha caído Bully a manos de Piggy también. Pero es un 2-3. Mystery acabó con Piggy. Y se queda solo Back para 3. Back lo tiene muy complicado esta ronda. Vamos a ver. Pilladita que le hacen a Mental. Que lo convierten en fresa. Otra que se lleva Back. Y espérate. Que ahora es un no para uno. Así que la cosa no está ni tan mal. Cómo ha quedado. Cómo ha quedado de tocado. Cómo ha quedado de tocado. Ojo al dato. Ojo al dato. Madre mía. Qué pedazo de ronda de Back. Qué pedazo de ronda de Back. Tremenda. Tremenda la ronda. Tenía toda la desventaja. Y se los ha cargado a todos. Vamos. Tres últimos. Tremendo. Tremendo Back. Buenísima la suerte que le hemos dado a Back. Y nos vamos con Bully. 2-2. Ya os digo. Este B&D está siendo muy igualado. Vamos a ver. Bully se iba por libre. Pero no. Sí, no. Se separan. Dos y dos. Dos para un lado. Dos para otro. Bully se tira al suelo. Por ahí. Pecorio se ha caído. Con ese tiro de Piggy. Piggy mata a Mental. Mental que desde que mató a 5 se le acabó la racha. Oh, que te van a pillar. Bueno, baja de Bully. Acabó con Piggy. Pero lo pilló Weryl por la espalda. Se va a quedar solo Mystery. Mystery tiene que hacerse una de tres. Una de tres. Se puede con el primero. Veremos si puede con los dos que quedan. Son Cheymath y Back. Pues acabó. Creo que Cheymath. Creo que fue Cheymath el que acabó con él. Ahora lo veremos. Efectivamente fue Cheymath. Aquí lo tenemos. Lo vio ahí en el camión. Cambiándole una rueda. Y acabó con él. Descanso. Y se pone de momento por delante el equipo de Stallions. A tres ronditas el equipo de Stallions. De acabar este mapa a cuatro ronditas el equipo de World Kings. Vamos a ver Weryl. Con ese 7-5. El jugador más destacado. De este B&D. Y que va ahora mismo delante de todos sus compañeros. Ha tocado a alguien que llevaba escudo. Weryl. Weryl. Se le acaba de ir de las manos. Cheymath acabó con Mental. Pero Weryl ha muerto a manos de Pecorius. Nos vamos con Piggy. Ha sido una locura lo que ha hecho Weryl. Cuidado que te van a matar Piggy. Está Back y Cheymath. Se quedó solo Bully. Bully está en el lado equivocado. Cuidado que te van a pillar por la espalda. Lo van a pillar. Lo van a pillar ahí. Vaya pilladita que le han hecho a Back. Bully para Cheymath. El 7-5 de World King. Contra el 3-4 de Stallions. Pero la bomba está colocada. Y Bully tiene que quitarla. Cheymath solo tiene que defender. Bully se está acercando. Bully. 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 Bully lo va a pillar. Y Bully va a desactivar. Bully está desactivando. El más destacado del equipo de World King es Bully. Y desactiva esta bomba. Y se pone 3-3. Es este mapa. Este mapa está igualadísimo. Por favor. Es una locura. Se lo puede llevar cualquiera de los dos equipos. 3-3 va la cosa. 3-3 va la cosa. Nos toca seguir ahora, si no me equivoco, a Piggy. ¿A Piggy? No sé. ¿Con quién hemos empezado? Hemos empezado con Mental. Cheymath. Pecorius. Back. Bully. Weryl. Mental. Nos toca seguir a Mental. Sí, efectivamente. Nos toca seguir a Mental. Se atascó en el 5. En la baja número 5. Y ahí se quedó. Bully acabó con Cheymath. De momento, ventaja numérica para el equipo de World King. La bomba está colocada. 4-3. Se ha caído también Piggy. Y esta ronda parece que pinta de color azul. Veremos si es verdad. Bueno, bueno, bueno. Weryl se quedó solo. Vamos a ver qué hace Weryl porque lo tiene complicado. Weryl se hizo una baja aquí. Tiene que salir corriendo. Weryl. Buff. Weryl Buff. Encima tiene poco tiempo. Por ahí le están disparando ya. Acaba de tocar. Madre mía, si se hubiese cargado a los dos. Esto hubiese sido bastante épico. 4-3 por delante World King en el segundo mapa. La baja fue de Bully. Aquí lo tenemos. Pim, pam, pum. Anda, que Bully. Estaba tan bien. Estaba más colorado. Que un tomate. Y nos vamos a ir con Piggy. Vamos a seguir a Piggy de Stallions. En lo que puede ser el 4-4 o el 5-4. Y estar a un paso de ganar el mapa. Veremos qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa de momento. Lo que tiene que pasar es que arranca Piggy. Piggy con Buck. También va con un compañero. No sé ahora quién era. Tira la granada a Piggy. Cuidado, los tenéis aquí súper cerca. Pilladita de Vaca Mental. Que ya te digo, se quedó en el 5 y en el 5 vive. Ahora que ha igualado a 5-5, veremos lo que pasa. Por ahí va a caer una bomba. Nadie sabe dónde está. Ha caído y ha pillado a Cheyman. Después de que Weryl se hiciese baja. Pecorius y Bully contra Buck y Piggy. Veremos quién es el que se la lleva. Colocando la bomba a Piggy. Yo no asomaría demasiado la cabeza. Ya te lo digo ahora. La bomba está colocada en A. Te van a peinar. Madre mía, no lo han peinado de milagro. Se quedó solo Pecorius. Pecorius para 2. Pecorius para 2. Y la bomba está colocada. Esto pinta 4-4. A no ser que Pecorius se haga una jugada maestra. Que no estaría lejos de las posibilidades de Pecorius. Pero lo van a pillar por la espalda. Lo van a pillar por la espalda y lo fríen. Fríen a Pecorius. Y se pone el 4-4 en el marcador. Este mapa es de los más igualados del torneo. Ha habido mapas igualados. Pero este está entre ellos también. Claro que sí. 4-4. Y el que se lleve esta próxima ronda. Se pone a una de llevarse el mapa. ¿Qué equipo será? No sé. Vamos a seguir al jugador que coja la bomba ahora mismo. Y si no, vamos a coger. Vamos a empezar por el más destacado del equipo de World Kings. Que es Bully. 12 bajas. Ni más ni menos. El más destacado del equipo de World Kings. Y el más destacado del mapa en general. Es el que lleva 12 bajas. Le sigue Weril con 9. Vamos a bajar. Con Bully. De momento no ha caído nadie. El que se lleve este mapa. Se va a poner muy cerca de la victoria de mapa. Digo este mapa. El que se lleve muy cerca. La ronda. Weryl se hizo a Pecorius. Bully a Weryl. Back a Bully. Y se queda solo Mental. Madre mía. Mental. Ese 5 que le corró por dentro está ahí. Y puede llegar a 6 o no. Ahí lo tenemos. Se ha movido del 5. Pero tiene que cargarse a 2 más. Tiene que cargarse a 2 más. Lo conseguirá Mental o no lo conseguirá. Veremos, veremos, veremos lo que puede llegar a pasar. La bomba la tiene que colocar él. Así que... Mientras... Si los jugadores de Stallion han localizado la bomba. Lo que tienen que hacer es defenderla. Uy, que te han visto. Uy, que te han visto. Uy, que te han visto. Mental está... Mental está muy mal. Mental está muy mal. Y ahí se lleva la ronda. El equipo de Stallion se pone a un paso de la victoria de mapa. Y lo que es mejor para ellos es a un paso del 2 a 0 general. Mental. Mental. La muchacha Mental ahí. Según el soldadito que tenía. Pues ha caído. Ha caído. Y lo tenemos a una ronda de llevarse el mapa al equipo de Stallion. A 2 de World King. Si empata, pues oye, será ronda definitiva. Vamos a seguir ahora al más destacado. De Stallion, que es Back. Porque lleva 10 bajas igual que su compañero Weryl. Pero lo han matado menos veces. Así que vamos a ir con Back. A ver qué es lo que pasa. En la mano de los jugadores de Stallion está la victoria de mapa. No sé si lo podrán conseguir. Creo que ha visto algo Back. Y va a buscar, va a buscar. Uy, baja de Back. También ha habido baja de Bully. 3 para 3. Hay tiros. Hay tiros. Back les quiere hacer la pilladita por la espalda. Becorio se acabó con Cheymath. Se ha quedado solo Back. Se ha quedado solo Back. Y es un problema. Es un problema para él. Es un problema para él. Pero va a ser más problema para Bully. Oh, es un 1 para 1. Back versus Mental. Veremos quién se lleva la baja de la victoria de ronda. Parece que está en la escalera Mental. Mira, lo va a pillar por la espalda. Y Mental se acabó. Acabó Back con la baja. Madre mía, con la baja de 3. Back se acaba de hacer un rondón que le da la victoria al equipo de Stallion. Lo cual hace que en el general vayan 2 a 0. Vamos a hacer repaso de marcadores de este segundo mapa. 4 a 6 ha sido al final el resultado de este segundo mapa. Nos vamos a ir a tomar la bandera. Pero antes, miraremos marcadores de Walking Bully. 15-8. Una colocada, una desarmada. 6-8 para Pegorius. Mental 6-7. 5-9 para Mystery. Por parte del equipo de Stallions tenemos a Back con un 14-6. 10-10 para Weryl. Cheymaz 4-8. Y 4-8 también para Piggy. Aunque Cheymaz colocó dos bombas. Y Piggy 1. El MVP de este mapa se lo vamos a dar. Pues a Back. A Back que ha dado esta ronda victoriosa. Con ese 14-6. MVP para él. Muy bien. Preparamos el tercer mapa. Y nos vamos al lío. Pues ya estamos con el tercer mapa preparado. Tomad la bandera. Los jugadores también están listos. Le vamos a dar a iniciar. Y a ver qué es lo que pasa. De momento, marcadores 2 a 0 en el general. A favor del equipo de Stallions. Mucha superioridad en el primer mapa de punto caliente para el equipo de Stallions. La verdad. Y en el segundo hubo mucha igualdad. Hasta que las dos últimas rondas se las llevó el equipo de Stallions. Con una gran ronda final de Back. Que le dio el 6 a 4 en ese mapa. Y el 2 a 0 en el general. Así que ahora tenemos un tomar la bandera. Que puede ser el último mapa de esta semifinal. Con Stallions como vencedores. O el inicio de la remontada de World King. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el mapa. El equipo de World King ya está todo preparado. Cheymath todavía no ha entrado. Supongo que no tardará en entrar. Cheymath. Ahí lo tenemos. Cheymath ha entrado. 16, 15 segundos. Y esto va a arrancar en breve. Va a arrancar el tercer mapa de esta semifinal. Primera semifinal del torneo de World War II. Ya nos acercamos a la segunda y al gran final. A la gran final del torneo. Veremos qué equipos son los que la juegan. De momento el que está más cerca en esta primera semifinal. Es el equipo de Stallions. Pero nos estamos moviendo con Mystery. Que ha pillado por la espalda Back. Y se lo lleva puesto. Va a pillar a otro. Buenísima la reacción ahí. Mystery se vuelve loco. Quería acabar con otro más. Y de momento en bajas Mystery no va mal. Lleva un 2 a 0. Es el que más lleva. Pero lo van a matar. No, no, no. Sí. Reacción. Piggy acabó con Bully. Y Weril con Mystery. Que es el que estaba siguiendo. Vamos a ver con Pecorius. Espérate. Ahora. Estamos ahí. Pecorius ha hecho la baja también. De momento las banderas no se mueven de donde están. Ya hemos visto que el B y D ha sido bastante igualado. Así que cabe la posibilidad que el tomar la bandera también lo sea. No lo sabemos. Pero podría llegar a ser. A ver, Pecorius lo tenemos en modo defensivo. Bucky Piggy también estarán en modo defensivo. Mystery se acaba de hacer una doble. Vamos a ver Mystery por dónde para. Pecorius también va al ataque por eso. Mystery estaba muy cerca de base enemiga. Lo acaban de pillar por la izquierda. Bueno, íbamos a ir con Pecorius. Pero no vamos con Pecorius porque ya lo han matado. A ver qué está haciendo Cheimas. Cheimas avanza. Cheimas es de los que están... No, no, no. No es el de los que están más cerca. O sea, Weril. Weril es el que está más cerca de base rival. Va a pillar la bandera. Efectivamente la va a coger. La va a coger, pero lo pueden pillar ahí. Lo pueden pillar. No se han emparrado todavía de que lleva la bandera. Están apareciendo jugadores... ¿Dónde va? ¿Dónde va ese? Te está siguiendo la bandera, loco. Oh, Weril se acaba de reventar una cabeza, pero lo matan. Lo matan, Bully. Estaban todos pasando un poco del tema de la bandera, ¿eh? Estaba Weril avanzando y los jugadores de Wall King estaban paseando. Por ahí llevaba la bandera. Creo que Mystery. Mystery ha caído. Triple baja ahora para Stallion, que es el momento de atacar. El momento de atacar. Y está ahí por ahí Cheimas. Sí, efectivamente. Pero es su compañero Weril el que la ha cogido. Weril ha muerto. Cheimas acaba de hacer la baja. Depecorius y Cheimas es el que la coge. Así que nos vamos con él. Estamos con Cheimas, que si sale corriendo, ahora solo queda vivo Mystery. Mystery es el único que puede parar el avance de Cheimas. Podría llegar a pararlo. Va a recuperar la bandera. No, porque Mystery ha caído. La bandera la coge Piggy y la va a poder entregar. Piggy la entregó. Primera bandera tomada por el equipo de Stallion, que quiere estar en la final del World War II Tournament. Acaba de caer Piggy a manos de Pecorius. Va el equipo de World Kings a saco. Porque saben que no pueden permitirse perder este mapa. Es perder el partido. Perder este mapa. Perder el partido. Pecorius está muy tocado. Pecorius puede pillar al jugador. Ahí Weril lo cogió. Pero Back mató a Pecorius. ¿Dónde están? Los jugadores están en defensa ahora mismo. Y en ataque los de World Kings. Estamos con Mental. Mental está así. Mental está en defensa. No está en ataque. Porque están reapareciendo. Hay un jugador de World Kings. Mystery podría ser. Sí, Mystery está mirando la bandera enemiga. Cara a cara. Frente a frente. Le sostiene la mirada a la bandera. Back se acaba de hacer una doble. Tira Mystery la granada. Mystery está disparando por la espalda. A Mystery lo están esperando. Y delante lo están esperando. Y delante lo están esperando. Y la bandera la recupera Cheymath. Cheymath recuperando bandera. Así que nos vamos con Bully, por ejemplo. Con Bully, por ejemplo. Aunque ahora van al ataque los jugadores de Stallions. Cheymath ha caído ahora a manos de Bully. Justamente. Y va al ataque el número 2. Es Pecorius. ¿Puede ser? Sí, es Pecorius. Pecorius lo tenemos aquí haciéndose la baja de Back. El que está más cerca de la bandera por el 4 es Mental. Vamos a ver si puede llegar. Mental se hace una baja. Podrían llegar a coger la bandera los jugadores de World King. Mental se va a tirar. Mental se lo piensa. Cambia de dirección. Va a pillar a otro. Mental se entretuvo con ese golpe. Al aire. Ahí Cheymath también lo mataron. Así que iba a cambiar a Cheymath. Pero no. Pecorius acaba de hacer una doble. Vamos con Pecorius. Pecorius acaba muriendo. Todo el equipo ha caído de World King. Están reapareciendo ya. Pero es el momento de atacar de los de Stallion. Jugador Weril va al ataque. Se puede encontrar con Mental en el búnker. Se asoma. No ve a nadie. Por ahí tampoco. Mental está disparando. Sabe, Weril, que hay alguien aquí. Ha pillado a Mental por la espalda. Puede coger la bandera. Tira una granada. Le están disparando por la espalda. Es Piggy. No, es Mystery el que se lo cargó. Piggy y Buck hicieron baja. Vamos a ver. Buck es el que está vivo todavía. Pero está muy lejos. Estaba en defensa haciendo la baja. Mystery acabó con un jugador. Buck con Mystery. Buck lo tenemos ahí. Bueno, 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 bueno. Desde el búnker se defiende muy bien. Lo dejó tocadito Buck. Pero no acabó con él. Bueno, bueno. ¿Dónde ibas asomando? Buck, no estás muerto de milagro. Lo llamaremos así. Buck no estás muerto de milagro. 15 segundos. Parece que las banderas no se van a mover. Triple baja para Stallion. Oh, for down para Stallion. La bandera de Weril. Van a alargar el tiempo. Así que puede salir corriendo. Cuando acaben estos segundos. Van a alargar. Mientras la bandera esté en posesión de otro jugador. Ahí tenemos esos 56 segundos de más. Oh, que llegada a tiempo de Weril. Casi. Casi mueren con esa granada o esa explosión de lo que haya sido. Segunda bandera entregada para el equipo de Stallion. Y la cosa se multiplica. Los problemas para World King se multiplican. Ahora son el doble de problemáticos. Con este 0 a 2. A favor de Stallion. De momento están con un pie en la final. Veremos si World King consigue llegar a las semis. ¿O se queda sin empezarla prácticamente? Bueno, no. Sin empezarla no. Porque el BID ha estado muy bien. Hay que reconocerlo. Pero, pero, pero. En punto caliente. Y ahora en tomar la bandera. Está siendo muy superior el equipo de Stallion. Ya llevan dos banderas de ventaja. Y acaban de empezar Weril robando la tercera. Y están pillándolos por la espalda. Que es que. Que te marca. Que te marca. Que te la están robando. Weril va a correr. Weril lo pueden pillar. Weril. Oh, 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 oh. Weril puede salir. Bueno, ya está. Ya está. Esto es puntuación. Tiene la bomba planeadora. Tiene el ataque del piloto de combate. Weril ha llegado esquivando las balas. Que tenían su nombre escrito. Pero supongo que lo tendrían mal escrito. Porque al final se ha salvado. Y míralo que va al ataque otra vez. Weril es un no parar. Y se puede hacer baja. Al final lo mató Mystery. Vamos con Mystery. No, vamos con Bully. Con Mental. Que lo hemos seguido muy poquito. Muy poquito a Mental en este mapa. Vamos con él. 1, 8, 12. De momento lleva Mental. Ahí se ha hecho la baja. Le quedaba una balita. Back. Y se la ha dado él. A ver que sigue avanzando. Ahí se hace otra baja. La de Weril. Se asoma demasiado. Y lo dejan tieso a Mental. Vamos con Bully. Bully está mirando los cadáveres de los jugadores por aquí. Pecorius ha hecho a Piggy. Buena salida de Bully. Pueden llegar a coger la bandera. A ver. Bully se esconde entre los matorrales. Bully puede hacerse a otro. Bully. Mystery se hizo a Back ahora mismo. Y Pecorius podría hacerse a otro. Sí. Pecorius se hace a Weril. Seymath también ha caído a manos de Mystery. Triple baja para Wall King. Momento en el que podrían llevarse la bandera. Vamos a ver quién es el que está más cerca. Pues no sé. Nadie. Estaba ahí Mystery parece. Pero Back lo mató. Weril acabó con Pecorius. Y el problema ahora es para el equipo de Wall King. Que está perdido con integrantes. Mental se hizo baja. Mental cayó. Pero a ver. Vamos a mirar a Piggy. Déjame cambiar. Ahí tenemos a Piggy. Piggy se hace a Bully. Pecorius a Weril. Por ahí Piggy le van a venir. Piggy se hace otra. Madre mía. Piggy está situado en una zona en la que le están viniendo todos a pedir de boca. De momento es el más destacado de su equipo junto a Back. El más destacado de Wall King es Mystery con 19 bajas. Y Piggy ha caído. Así que nos vamos con Weril, por ejemplo. Venga, déjame cambiar rápido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo esta cámara? Ah, no. Ahora. Ahora estamos con Weril. Weril se mira el arma. Dice que le está sirviendo de momento para matar al personal. Por ahí viene el avioncito. Madre mía. Por ahí está habiendo una de bajas. ¡Qué flipas! A ver, déjame cambiar. ¡Oh, madre mía! Ahora, ahora estamos con Piggy. Piggy está... Estaba ahí. Piggy estaba ahí. Weril coge la bandera. Igual que se va. Weril, que es el encargado de robar todas las banderas. Bueno, menos una. Si llega ahora con esta habrá llevado tres. Pero no. For Down para el equipo de World King. Y ahora Mental es el que se lleva la bandera. Vamos a ver si Mental consigue llegar. Y empieza... Empieza la remontada. Por lo menos una banderita. Ahí lo tenemos. Va a llegar, va a llegar. Llegó. Bandera tomada por Mental. Y ya solo quedan dos para empatar. Lo que pasa es que el tiempo está disminuyendo rápidamente. Un minuto veinte. Tienen para conseguir dos banderas más y empatar este mapa. Y conseguir darle la vuelta. Mental por eso... Mental, ¿qué haces? Disparándole a los árboles. Que había una ardilla. Va, que acabo con Bully. Van a acabar con Mental. Lo pillan por la espalda. Mental se tira en plancha. Mental buena reacción de Mental. Pero acabó ardiendo. Porque Weril llevaba al mechero encendido. Solo queda Bully vivo. Bully tiene una granada. Bully está en defensa. A Bully le van a venir por detrás. Le acaban de dar la vuelta por ahí, creo. Efectivamente. Encima Back es el que se lleva la bandera. Y Back que se pira. Back que dice... Back, ¿para qué te tiras al suelo? Tanta prisa no tendrías. Piggy es el que pilla ahora la bandera. Después de que la recupere... Bueno, no la han recuperado. La ha pillado Piggy al vuelo. Uno a cuatro. Y esto se va a acabar aquí. La semifinal se va a acabar. Tres a cero, me parece a mí. Y a no ser que en 25 segundos baje aquí la Virgen. Y haga un milagro. Porque... Porque, 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 porque... Porque, porque, porque... Es una lujuria esto. De momento. Solamente se puede decir... Que el equipo de Stallion se está siendo muy superior en el partido. Por ahí tenemos a Piggy tirando las bombitas. Va a llevarse a dos puestos. Doble baja con esa bomba. Tremendo, tremendo. Aquí se acaba el mapa. Uno a cuatro a favor de Stallions. Y el partido tres a cero a favor del equipo de Stallions. Vamos a mirar los marcadores. Y acabaremos con la retransmisión. Diferido de este partido de semifinales. El primer partido. Ha sido entre Walkings y el equipo de Stallions. Y ha acabado con la victoria. Tres a cero de Stallions. A favor de Stallions. Marcadores en este último mapa. Walkings. Tenemos a Mystery. Veintiuno. Dieciocho. Una de vuelta. Veintiuno. Veintiuno. Una de vuelta para Pecorius. Mental. Dieciséis. Veinte. Con una toma. Diez. Veintitrés. Con una de vuelta para Pully. El equipo de Stallions tiene a Piggy con veintiséis. Dieciséis. Dos tomas. Dos de vueltas. Weryl. Tenemos diecinueve. Quince. Dos tomas. Veintidós. Veinte. Para Back. Y catorce. Diecisiete. Con una de vuelta para Cheyman. El MVP se lo vamos a dar a Piggy. Por esas bajas. Y esas tomas. Y devoluciones. Perfecto. Pues ahí tenemos. El partido. Ha acabado. Madre mía. Que desaparición. El partido. Ha acabado. Tres cero. A favor del equipo de Stallions. Equipo que tendremos en la final del domingo. Si os ha gustado el vídeo dejad un buen like. Si todavía no estáis suscritos al canal por alguna razón que no logramos entender. Suscribiros o podéis perderos algunos de nuestros vídeos o partidazos. Adiós.